Con tres siglos de historia, la Jota Pujada de Miguel Esteban en Toledo constituye uno de los principales estandartes del patrimonio inmaterial de esta población. Queremos seguir manteniéndola, otros 300 a los que hagan falta. Y una figura muy importante de la Jota Pujada es nuestra banda de música, nuestro animero y, como no, nuestros amigos compañeros, los capitanes. La fiesta de la Jota Pujada es un baile popular que surgió para recaudar fondos y así costear las misas de las ánimas. En el grupo de cuatro personas va empujando para poder bailar esta Jota en el centro del Corro. Aquí ahora mismo tengo los menores, seis o siete cuadrillas que quieren bailar, pero todos no pueden bailar de golpe. Hay que esperar. ¿Cuál? ¿Cuál baila? El que más paga. Una fiesta tradicional con todos los ingredientes necesarios para ser declarada de interés turístico regional. Con todo este trabajo que estamos haciendo, evidentemente lo que queremos a partir del año que viene, que lo vamos a volver a reintentar, es ponérselo muy fácil a la directora general de turismo para que a Miguel Esteban, lógicamente, le declaren una fiesta que está todo un pueblo detrás de ella, se la declaren de interés turístico regional. Los capitanes son los encargados de portar la bandera. La ondean al grupo para inaugurar el Corro. Que la sientas y te van los pies solos. Es muy importante la figura del animero. Es la persona encargada de organizar las pujas y determinar quién baila en cada momento y qué tipo de Jota tiene que danzar en función de lo que pague. Como Miguelete y Migueletas, tienen que bailar la Jota. Vuelve a cumplirse una de las costumbres más arraigadas en toda la comarca. Una costumbre que había anteriormente era que los novios nos pujaban la Jota. Tenían los novios y eran los que pujaban para que saliéramos a bailar. Antes la pujaban con más dinero que ahora. Y ahora con la crisis ya van bajando, van bajando un poco. ¿En familia o con amigos? Pues en un pueblo que mantiene sus tradiciones. Desde niños hasta las personas más mayores. Nos gusta el baile, pero ya no podemos bailar casi. Han ido pasando por el centro del Corró para disfrutar de esta tradición, mantenerla e impulsarla.